Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos acá a un video más del canal Mayra y Familia. Pues hoy mi gente linda, tengan cada uno de ustedes el mejor de los días. Pues hoy es un día muy bonito, muy agradable. Hoy es un día miércoles 12 de julio. Pues ahí agradeciéndole a todas las personas que nos van a ver a través de este video. Desde ya, espero que les vaya a gustar el video. Y pues también un saludo muy especial para todas las personas que cumplen años de este mes. Y para los que cumplen el día de hoy, ¿verdad? El 12 de julio. Pues hoy también está cumpliendo años nuestro amigo y hermano Roberto. Y pues desde ya yo le deseo un feliz cumpleaños. Hoy 12, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por ver nuestros videos. Y pues el día de hoy nos invitaron acá, como nuestro amigo Juanito nos había comentado, ¿verdad? Que por esta fecha, pues él cumplía años. Pues el día de hoy estamos acá celebrando a lo grande, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿verdad? Porque está toda la familia reunida. Aparte de eso, pues algunos invitados, ¿verdad? Fueron invitados a su casa de Juanito. Muy humilde, por cierto, su hogar. Me gusta, ¿verdad? La forma como recibió él a las personas, nos recibió a nosotros. Y humildemente, si se dan cuenta, pues él, a pesar de que, pues, él es bien pobrecito, nos recibió, miren, dice que los bancos de tabla humildemente, pero para mí es de gran bendición de que él nos recibió el día de hoy acá en el almuerzo, ¿verdad? Y muy rico, por cierto, no había comido así como, pues, nos sirvió el día de hoy él y su esposa, su familia. Y, pues, el día de hoy nos encontramos acá, toda la familia reunida, ¿verdad? De él. Y especialmente también aquí están las chicas que también vinieron el día de hoy. Está mi cuñada Verónica y, pues, allá al fondo está Amanda. También Amanda está muy atrasada. Amanda está muy atrasada. Y como pueden ver, amigos y amigas, este es el delicioso almuerzo que prepararon el día de hoy, la esposa de Juanito. Y, pues, ahí siempre deseándole a ellos muchas bendiciones, ¿verdad? En su hogar, a sus hijos. Y, pues, acá también tenemos a nuestra amiga, a mí se me olvidó el nombre de ella. Beatriz. Beatriz, pues, acá está con su bebé también. Y, pues, gracias ahí a doña Beatriz, ¿verdad? Que, pues, está acá con nosotros también compartiendo la mesa. Y, pues, acá están todas las personas que vinieron al almuerzo el día de hoy. Y, pues, miren, como pueden ver, están casi todas las personas acá reunidas. Y ahí está su cocinita. Les quiero comentar que, pues, acá tenemos al cumpleañero. Aquí está, solo que, pues, está disgustando su almuerzo. Muchísimas gracias ahí, Juanito, por la invitación. Se le agradece mucho de todo corazón. Gracias. Gracias a ustedes también que estuvieron presentes el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios que está haciendo un bonito día. Especialmente que Dios nos permitió un día más, ¿verdad? Y, pues, gracias a todos también que nos van a estar a través de los videos, que nos van a estar viendo. Muchísimas gracias ahí. Ajá. Especialmente también nuestra amiga ahí. Ella nunca se dio a conocer con su verdadero nombre, ¿verdad? Pero solo era la, alias, la mexicana. Pues, es un gusto también. Yo sé que ella va a ver estos videos, ¿verdad? Yo quise que ella estuviera en este, especialmente este día, ¿verdad? Pero, lamentablemente, no, no, el calor no lo dejó ella estar acá, ¿verdad? Y, pues, un saludito ahí. Sí, yo sé que ella va a ver este video, ¿verdad? Muchísimas gracias siempre. Gracias ahí. No lo esperaba yo ese momento especial que ella vino, ¿verdad? Y, pues, yo sé que... Entra en mi canal va a ver... Sí, porque, pues, algunas personas se han visto, ¿verdad? En mi canal, ¿verdad? Pero no saben, ¿verdad? Si tú tienes canal o no, ¿verdad? Entonces, pues... Yo tengo también, no sé si puedo decir... Mi canal es el buen Juanito, así es Guatemala. Estuve trabajando así es Guatemala. Y, pues, un saludito ahí para todos también. Cuando yo estuve trabajando, ¿verdad? Y es una gran bendición también. Ahí van a estar viendo los videos en los siguientes. Pues, él no está presente, pero va a estar presente al rato ahí. Sí, pues. Así es, amigos. Muchísimas gracias para todos ahí. Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias ahí por la invitación, Juanito. Pues, ya escucharon, ¿verdad? Pues, él está ahí también mencionando su canal. Y, pues, ¿qué le pareció la comida ahí, cuñado? Me encanta. Está más fiel. No, y gracias ahí por siempre, ¿verdad? Recordarse de mi hermano Selvi también, ¿va? Ya que, pues, ya que mi hermano Selvi no está presente, ¿va? Pero vino ella, ¿va? Pues, siempre... Representando. Representando ahí va a Selvi. Y, pues, como le dije yo a Juanito, va, pues, lamentablemente ya mi hermano no está con nosotros. Está muy lejos y, pues, él no lo sabía. Y, pues, gracias ahí a él porque nos invitó, ¿verdad? Este almuerzo muy rico, por cierto. Y, la verdad, sí me gustó. Me encantó el almuerzo. Está muy, muy rico. Sí, está muy, muy rica la comida. Y, pues, este... ¿Hay algo, Elisa? ¿Qué quiera decir? Elisa está muy atrasada también. La verdad que Elisa, sí, tenía hambre. Yo también traía un poquito de hambre y, pues, ya, ya di mi punto de vista. Dijo, está muy rica la comida. Ay, sí, está muy deliciosa. Pues, gracias a Juanito A por la invitación que nos hizo. Y, pues, la comida está deliciosa. Ni se diga, hijo. A ver, pues... Sí, quiero dejar el plato, dice. Ah, ya. Se lo voy a llevar. Sí. Sí, así es. Sí, muchísimas gracias ahí por la invitación. Y, pues, desde acá les quiero contar que... Ahí está Doña María. Ella es la esposa de Juanito. Juanito, pues, como les dijo, que tiene su canal, ¿verdad? El buen Juanito, ¿verdad? Así es Guatemala. Ahí, pues, ustedes pueden buscar ahí su canal de él, ¿verdad? Y pueden compartir también sus videos. Y, pues, ella es Doña María. Mucho gusto de verla, Doña María. Gracias por la invitación. Se le agradece de todo corazón. No tenga pena. Ahí llegó. Las puertas están abiertas para... Muchísimas gracias, Doña María. Se le agradece mucho. Y, pues, la verdad, le quiero decir que la felicito. Está muy sabrosa la comida. Las niñas, pues, ahí ya están disgustando del almuerzo. Y todo está muy rico. No tenga pena. Ahí está. Hay que almorzar. Sí. Para todos los que nos ven en este video. Bendiciones para sus pintoras. Bendiciones para todos. Así es. Muchas gracias. Y, pues, qué bueno que... Qué buen tiempo hicimos ahorita para el almuerzo. Porque ya, como que ya más tarde quiere venir el agua. Estoy viendo yo que se está poniendo un poquito nublado. Pero aquí vamos a... Mucho calor. Sí. Sí. Ajá. Demasiado. Demasiado calor. Demasiado calor está haciendo. Y, pues, ahí vamos a seguir compartiéndoles videos. ¿Verdad? Muchísimas gracias por la entrevista, Doña María. Se le agradece. Así, así es. Bueno, pues, acá, pues, estamos en familia. El fresco está muy rico porque el fresco es de Jamaica. Jamaica con piña, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues, ahí está, mire. Qué bonito. La verdad que sí me gustó cómo está el almuerzo. Amanda ya se pasó, dice, el almuerzo, rapidito. Tengo un pedazo de chile. Ah, sí, es que lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que como cada platillo, ¿verdad? Lleva aún su chile. Sí, si se dan cuenta, mire. Cada platillo, pues, trae su chile. El mío traía tres. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Se ve bien rico. Porque le di uno yo, uno la teta y yo se traía. Uy, no, la eliza. Yo, ¿qué? Sí. Sí. Ah, no, pero no todos. Pero sí se lo comió. Yo digo que no pica. Por eso es. ¿Ah, bien? Ah, bien. Dale una mordida, Eva. Dale una mordida. Miren qué lindos se miran los niños allá. Qué lindos se miran. Están almorzando todos los niños. Bueno. Pues ya, desde ya, amigos y amigas, los invitamos a que no se pierdan el siguiente video. Y, pues, gracias ahí a nuestro amigo Juanito, ¿verdad? El buen Juanito, así es Guatemala, por habernos invitado. Espero que les haya gustado este video. Y, pues, también agradeciéndoles a las personas que nos van a ver. Y, pues, desde ya les decimos, ¿verdad? Que a los cumpleañeros que pasen un feliz día, ¿verdad? Un feliz cumpleaños. Les quiero decir que, pues, ahí tenemos el regalo para dárselo a Juanito. Y, pues, se lo vamos a dar en un próximo video. No se lo pierdan. Y, pues, nos vamos a ver en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.